Hola corazones, aquí les dejo una obra de Obatala como les prometí y tenemos que coger un vaso de agua, ponerlo y dedicarlo a Obatala, dos huevos para hacer el merengue con la clara, el velón y le vamos a poner y un papel de estraza para poner una cartita Obatala debajo del merengue. Entonces usted le va a pedir todo cuanto quiera y lo pones en el plato blanco. Luego vamos a hacer el merengue con las dos claras de huevo y a medida que vamos moviendo y montando el merengue, obviamente lo vamos a ir pidiendo Obatala a mi padre, esto lo hago para usted, para que usted me ayude en este problema que tengo, cualquier cosa que usted le quiera pedir. Le pone azúcar blanca para hacer el merengue y va dándole, va dándole poco a poco y va pidiendo, va pidiendo a mi padre, esto me pasa, esto me pasa, tatatatata, tatatatate, que digo yo. Entonces, usted cuando ya tenga montado el merengue, así en montañita, si lo puede hacer en montañita para arriba mejor, le pone la cartita debajo y lo pone en un lugar alto de la casa o se lo pone directamente a Obatala, que sabe que es el primero que está y se pone arriba lo más alto posible. Ustedes le va pidiendo y ya está, lo deja allí sobre nueve días y a los nueve días usted lleva a una lomita la obra o simplemente la tira a la basura y ya está. Pero bueno, yo la llevaría a una lomita, a una montañita o eso, a un parque, a un sitio que esté en alto, usted lo deja allí colocado, Obatala, mi padre, esta es su obra que yo le he puesto para que me resuelva y ya está. Bueno, muchas bendiciones, que paséis un día precioso, que la obra de Obatala le llegue a todos los sentidos y que seáis muy felices. ¡Alovio!